Luego de darse a conocer el plan general de las acciones a realizar durante el cuarto día de la territoria de la defensa en el municipio de Aguas de Pasajeros por el presidente del Consejo de Defensa Municipal, se puntualizaron las misiones a ejecutar por la plana mayor del Consejo de Defensa y los grupos y subgrupos de trabajo. Simultáneamente se realizó una clase combinada con las vías de producción y defensa de tiro con calibre reducido, lanzamiento de granadas, armas y desarmes de fusil AKM, además de los principales datos tácticos técnicos de la ametralladora PKM y el lanzacohetes RPG-7. Como parte del ejercicio se realizaron actividades para la evacuación de la población Aguas Abajo, teniendo en cuenta las acciones del enemigo u ocurrencia de algún evento hidrometeorológico. Estar preparado no solo para tiempo de guerra, sino de tiempo para enfrentar una situación de sequía, una situación de inundaciones en la zona de defensa, una situación de afectación a la economía de la zona de defensa y que ellos estén preparados desde este momento para dar respuesta. El ejercicio también tiene como fondo una situación creada con la micropresa de Real Campiña, primero de mayo, en caso de romperse las cortinas, esta inundaría las casas o viviendas que se encuentran aledañas a la micropresa y el fondo táctico también está basado en esta situación. Está presente el apoyo de la juventud aquí, en caso de alguna agresión que siempre damos el paso al frente para poder proteger a los mayores que nosotros, a nuestros padres, a nuestra familia y que nuestra patria se sienta con el mayor apoyo de la juventud aquí en Cuba. Este ejercicio territorial de la defensa en el municipio de Aguas de Pasajeros de Cienfuegos evidenció el grado de preparación para la guerra de todo el pueblo en la provincia. Desde Cienfuegos, Primitivo González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.